... ...y con un asesor republicano sobre el tema. ...tiene que hacerlo con paz y no con violencia. Justamente conversamos con un analista político, nos habla de qué manera se puede preparar para el próximo día que podemos esperar también. Pero, ¿qué tanto debemos preocuparnos? Sobre esto hablamos con un analista político. Bueno, están esperando que el martes, como el presidente Trump anunció que la información viene de la oficina de Alvin Braggs, el fiscal, y dicen que sí, que ellos lo están esperando y están atratando en la oficina de Alvin Braggs sentarse con los oficiales de policía y también los fiscales. Están preparando algo para el martes. Eso es lo que están esperando. El martes incluso llamó a las personas que están a su favor, que protesten por esta situación. ¿Tú qué piensas de esto? Estoy de acuerdo porque la primera enmienda de Estados Unidos, todo el mundo puede expresarse. Sabemos tantas protestas que se hacen en Estados Unidos ahora. Las personas que escuchen el mensaje que el presidente dice es que pueden hacer protesta, pero tienen que hacerlo con paz y no con violencia. Es el punto que tiene que estar claro en eso. Yo estoy de acuerdo, pero con paz. Hablamos de paz, pero no se sabe cómo esa situación vaya a desarrollarse ese día. Esto sería también inseguro para algunos neoyorquinos si pasan estas protestas. Sí, como siempre, cada vez que pasa algo y en Times Square vienen muchas personas a hacer protestas. Van a haber dos protestas. Van a haber personas en favor del presidente Trump y también van a haber personas que están en contra de él. La policía de NYPD va a estar preparado, me imagino, para prepararse para protestas de tanta gente que vienen para estar ahí en Times Square especialmente. Esta sería la primera vez que un presidente o un expresidente sería acusado de estos cargos. ¿Cómo ustedes piensan que estas manifestaciones podrían ser pasivas o seguras? No se sabe qué esperar. No se sabe qué esperar y es primera vez que un presidente en Estados Unidos. Y yo digo que yo creo que ningún presidente tiene que pasar por esto, aunque sea demócrata o republicano. Y el sistema de nosotros está que nunca se ha visto algo así. Estamos operando primera vez. Esto va a ser historia. Muchas gracias, Henry, por tu colaboración. Muchas gracias.